¡Oh la la! Toda la elegancia, drama, suspenso y el romanticismo del cine francés llega a tu sala con Cinepolis Click. Hicimos todo un canal con la mejor selección para que pases un rato trouabón. Visita lo mejor del cine francés en nuestra sección de premios y festivales y renta tus pelis desde 25 pesos. ¡Uy! 25 pesos. Cinepolis Click. Solo pagas lo que quieres ver.